Apo, nos venga a matar Ese cabrón Hijo de puta Apo, míralo cogiendo como a mil millas por hora, míralo, míralo Aquí, aquí Míralo ahí, míralo ahí, ¿lo ves o no? Puede ser el huevo mío, me está jodido ¿La marca? Sí, 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 sí Esto es una visión de nosotros No mueren Botan sangre y no mueren ¡Diablo, cabrón! Vamos a tomarle video, ¿verdad? Por ahí cayó otro, ten cuidado ¡Tenemos a Flash! Espera, a ver el para, allí llega el para Si no, no hay que salvarlo aquí ¡Mira, me mató de cabrón! ¡De atrás, de atrás! ¡De atrás, de atrás! ¡Por estar mirando el mamabicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diablo, Flash! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene un short clip! ¡Las!